Que se despierte en mi vida Que se despierte en mi alma Que se oyen las trompetas Timbales, clarinetes La tuba y saxofón Que se despierte en mi alma Voy a cantar con banda Al Dios que amo tanto Con todo el corazón Que se extingan los cielos Que el sol ya no me alumbre La luna ya no brille Si no le canto a mi Dios Dios es todo lo que tengo Todo lo llena Su amor Que se despierte en mi alma Voy a cantar con banda Poniendo el corazón A Dios por su gran amor Jesús No hay nadie como tú Aquí te canta Marilú Que se extingan los cielos Que el sol ya no me alumbre La luna ya no brille Si no le canto a mi Dios Dios es todo lo que tengo Todo lo llena Su amor Que se despierte en mi alma Voy a cantar con banda Poniendo el corazón Adiós por su gran amor Adiós por su gran amor